Música Buenas noches amigos, bienvenidos esta noche, una noche más, a nuestro programa, el mejor programa de tarot en Televisión Canaria. Este es el programa patrocinado por el equipo de Arcano Mayor. Mi nombre es Alma y le doy la bienvenida a partir de este momento, pues en el riguroso directo ya puede participar. Tienen las líneas telefónicas abiertas, el 928 68 29 28. Les invito que a través de esta línea, a través de este teléfono, ustedes participen esta noche, formen parte de este programa y compartan pues ese problema, esa situación que no les permite estar bien, esa situación que te tiene ahí anclado, eso que te tiene allí apesalumbrado, ese que no te permite dar ese paso hacia adelante. Estás en una situación en la que sientes que las cosas no van bien, estás en ese momento en el que tienes una inmensa duda. Pues es el momento, es la hora y es el lugar para que tú participes y se te aclare ese problema. Ten en cuenta que tú tienes el problema y yo te doy la solución. En caso de que por casualidad seas muy tímido, muy tímida, no quieras participar en directo, en riguroso directo, pues también tienes en pantalla nuestro teléfono de cita previa, el 638 114 636. Sí, buenas noches, tenemos la primera llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Signo y edad, por favor. Cáncer. Sí. 29. Cáncer 29. Muy bien. Sí, cielo, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Te llamaba preguntando por un Virgo 31. Virgo 31, en el aspecto afectivo sentimental. Bueno, te explico así rápidamente. El año pasado, después de nueve años, yo me volví a encontrar con esta persona que sinceramente marcó mucho mi pasado. Y hace un año que nos encontramos, como te decía, pero ya no nos hemos vuelto a ver más, principalmente porque yo me he mostrado más reticente, ¿vale? Entonces, lo que yo te quería preguntar es, que me gustaría saber el motivo por el que esta persona ha vuelto a estar en mi vida después de tanto tiempo y cuáles son sus verdaderas intenciones hacia mí. Entonces, a ver, porque te escucho así como muy cerca. Ay, perdona. No, 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 no te preocupes. Yo te voy a hacer un resumen de lo que, a ver si lo que entendí, la pregunta en sí. ¿Tú quieres saber cuáles son las intenciones de este Virgo 31 que aparece nuevamente en tu vida en este momento? Sí, es decir, ¿cuál es el motivo por el que ha vuelto a aparecer y cuáles son sus verdaderas intenciones? Muy bien. Bueno, visualízalo, mira. Las cartas quieren hablar, cáncer, se me caen de las manos. Venga, visualízame a este Virgo 31 y vamos a preguntarle para intenciones y por qué. Dime, ¿derecha o izquierda, cielo? Derecha. Vale, muy bien. Pues mira, es una persona en este momento, en este momento de su vida, te hablo, soy muy específica en este momento porque siempre las cosas cambian, ¿vale? Bueno, en este momento me habla de esta necesidad de seguridad, de estabilidad, ¿vale? De alguna forma. Es verdad, me dice aquí que, bueno, me habla de una situación de estrés y de ansiedad, esto genera a ambos, a él también le genera estrés y ansiedad. Me dice que él viene como que también cargando, arrastrando una situación, me habla así de cargas, ¿no? Una situación de carga y, pero sin embargo me habla de efectivamente hay una tristeza en el momento que se separó, que se distanció en ese momento de ti. A él le marcó también un poco la tristeza. Me habla de inseguridades, de dudas e incertidumbres de él con respecto a ti porque en un momento determinado piensa que de alguna forma tú puedes, no sé si estarte vengando o como que él cree, él está prensivo, ¿sabes? Porque cree que tú en un momento determinado puedes también estar utilizando, ¿no? Esta situación, sin embargo me dice que te tiene presente en pensamiento y al margen de toda esta situación, bueno, a ti te está diciendo que controles un poco tu impulsividad porque te has visto reaccionando de forma impulsiva. Pero me dice que esta situación fluye, ¿vale? Y yo veo que como intención efectivamente lo que te está marcando en este momento, la intencionalidad de este caballero es estabilidad. Yo te diría matrimonio, pero vamos a ser realistas. También me gusta decir que tener los pies sobre la tierra, pero él está buscando una relación estable, ¿ok? Me dice que el motivo es retomar situaciones del pasado. Me dice que efectivamente como que siempre estuviste allí presente, siempre estuviste allí, siempre has estado allí de alguna forma. Y bueno, me habla de, sobre todo, a ver, aunque sale celebración y festejo, te marca celebración y festejo, te está marcando como que situaciones que fluyen de forma positiva, como que le aportas esa alegría, le aportas esa situación, aunque ahora mismo esté aprehensivo porque como que no sabe por dónde le puede salir. Como que de alguna forma tú te has manifestado impulsiva, te has manifestado quizá un poco distante o un poco que vas como que, sabes, estudiando muy mucho la situación y él lo que considera es que no termina de ver, claro, no termina de ver de forma abierta que sea al 100% transparente. Pero eso es una situación, como te digo, una situación transitoria. Esto no va a ser así muy, esa sensación tanto tuya de muchas dudas y el de estar como que esperando para ver por dónde va a recibir el sablazo, ¿entiendes? Pero esa sensación, ese sentimiento pasa, es circunstancial, es momentáneo, ¿vale? Pero tú le ves, perdóname que te corte, pero tú le ves sentimientos hacia mí, es decir, que trae del pasado. Sí, 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 sí. Sobre todo, fíjate, ese tiempo en el que ustedes estuvieron de alguna forma distanciados, él se estuvo presente en pensamiento, ¿vale? Y efectivamente aquí lo que me habla es renacer, cuando me habla de renacer sentimientos es porque estaban, estaban escondidos y nuevamente fluyen, ¿entiendes? Entonces hay un renacer. Cuando tú me dices, en el pasado pensaba en mí, sí, y en el pasado tenía sentimientos, sí, y que ahora renacen, fluyen nuevamente también, ¿vale? Así que en base a sus intenciones son estas. Así que, bueno, de todas maneras te invito a que pidas una cita y que vengas y hagamos una consulta externa, porque aquí hay cositas que proyectan y que marcan tu futuro inmediato que son interesantes, que tendríamos que hablar, que tendríamos que canalizar, ¿vale? Vale, vale. Muchas gracias, Alma. No, de nada. Gracias a ti, Cielo, por participar. El 638-114-636, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Bueno, invitarles nuevamente, ya tenemos la línea libre, invitarles nuevamente a que participen en directo a través del 928-68-2928. Bueno, genial, estamos activos esta noche. Sí, buenas noches. Signo y edad, por favor. Hola, buenas noches. 15 de abril del 80. ¿Perdón? 15 de abril del 80. 15 de abril del 80. Muy bien. Dime, cariño, ¿en qué te puedo ayudar? Es para una hija, para que la eche por su trabajo y por su casa. Tú me estás preguntando por tu hija. Sí. Que quieres revisar el trabajo. Estas fechas de nacimiento es de tu hija, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, yo qué sé, pues. Bueno, visualízame a tu hija y vamos a ver el trabajo. ¿Está esperando que la llamen de un trabajo? No, ella está trabajando. Bueno, vamos a ver entonces la evolución en ese trabajo. Y por su casa. Y por su casa. Bueno, vamos, acuérdate que estamos en la tele, que no me puedo explicar. Como digo yo, vamos a ver lo primero que nos marque. Bueno, dime, cielo, ¿derecha o izquierda? Derecha. Hay situaciones de tensión, me dice aquí, ¿vale? En este trabajo ha tenido como una situación de tensión. Me habla de estrés, ansiedad, angustia, ¿ok? Me está diciendo que, bueno, hay situaciones de cambio. Aquí me habla, no sé, pero ha habido, hay como, me habla de una situación que está como paralizada. Y me habla como de una tristeza. Aquí hay una tristeza. No sé si es que no está a gusto. Me dice que hay una situación. Está esperando una renovación porque me habla de firma. Es que ella lo ha hablado ya para que la manden para tarde. Pero no sé qué le pasa que no la manden. Y el encargado, pues, siempre está encima de ella. Las compañeras contrarias con ella. Y mi hija desde que entra al trabajo se pone mala. Pero es que ten en cuenta que aquí hay mucha envidia, chica. Es que a tu hija aquí le corre la envidia. Pero mira, y ella está casada, ¿cierto? ¿O tiene pareja? Sí, sí, sí. Y aquí me está diciendo que fíjate que esta historia viene por, yo te voy a decir, aquí hay un daño que se le está haciendo a tu hija, ¿vale? Pero esto viene por la parte de la pareja y la absorbió ella. Este daño se lo iban a hacer a la pareja de tu hija. Y quien lo cogió y quien lo absorbió fue ella. Y aquí la intención, precisamente, inclusive, problemas económicos, problemas sobre todo de mucha tristeza. O sea, le está afectando la salud, le está afectando el trabajo. Ella, chica, dile que venga a la consulta. Dile, aquí hay cosas que no te puedo decir. Pero no te puedo decir porque realmente es entrar como quien dice en detalle. Darte nombres, darte apellidos, ¿cómo se llama? Características de esta persona que hizo este daño. Esto es una mujer, además una mujer mayor. No te hablo de una chica joven, sino de una mujer mayor que ha hecho este daño. Y este daño era para este chico, o sea, para la pareja de tu hija y lo absorbió ella, ¿vale? Y a ella es la que le está haciendo daño, pero te repito, le abarca todo. Le abarca la pareja, le abarca el trabajo, inclusive la salud, el estado anímico. Me habla de que tiene problemas a nivel de estómago. Me habla de que está constantemente con dolores de cabeza. A veces ve hasta borroso o se marea. Todo este tipo de cosas. Y sobre todo, ahí es como esa tristeza. Sí, yo la veo como contrariada. Tú diste con la palabra exacta. La situación es de contrariedad. Aquí me habla de este trabajo que se hizo. Está bloqueada, no consigue salida. No sabe si va hacia adelante o hacia atrás. Está bastante hundida. Y me dice que aunque la lleguen a cambiar, que no la van a trasladar porque le están cerrando los caminos, donde vaya allí va a tener ese problema. Linda, tráemela a la consulta. Y si no puede venir ella, vienes tú con una foto de ella. ¿Te parece? Mira, perdona. Pero ¿sabe qué pasa? Que mi yerno, que es el marido, bueno, tenía otra pareja, ¿no? Hacía 10 años, se dejaron. Entonces, la suegra de él ha ido a casa de mi hija. Ella, es que te estoy diciendo que es una mujer mayor que está dentro del entorno de tu hijo. Y efectivamente... ¿Y cómo se llama ella? ¿No sabe el nombre? No, es que tendría... Es que, a ver, yo no te puedo decir nombres. Si no te pido el nombre a ti, cielo, sino que te pido la fecha de nacimiento. No puedo hablar de nombre y no puedo hablar de... Porque estoy en la tele. ¿Entiende? ¿Sabes qué pasa? Que hasta mi yerno conmigo lo encuentro como retirado. Ah, claro. Es que te estoy diciendo que esta historia está en la casa y la absorbió tu hija. Entonces, cariño, pídeme una cita y ven a verme, pero pronto porque esta historia va a ir a más. ¿Vale? Es que no le llegan dinero, que mira, estoy sincera, hemos caminado, pero la casa tiene daño. ¿La casa hay un daño? Claro, en la casa pusieron el daño. Y este daño lo pusieron para tu yerno, pero quien lo absorbió fue tu hija. ¿Entiende? Y efectivamente viene por el lado de tu yerno y viene por el lado de esta mujer. Fíjate que me estás preguntando por el trabajo de tu hijo y lo que me está diciendo el tarot es este trabajo, de este daño que le hicieron, ¿ok? Lo absorbe tu hija y efectivamente el daño está en la casa. Este daño está enterrado en casa. ¿Ok? Que me dice. Lo que pasa es que ya fue, no tengo que decir el nombre, una señora a la casa le hizo una limpieza, que nos ha costado un dinerar, un dinerar que estamos pagando la deuda y mi hija cada día más hundida. No, cariño, este trabajo sigue estando allí. Entonces, el dinero que hemos pagado y la limpieza que se hizo en la casa, no equivale para nada. Pues revisa, habla con la persona a ver que te revise nuevamente la situación, porque yo lo que te estoy diciendo es que este trabajo está aquí, todavía está aquí. Pide cita y ven a la consulta y lo revisamos con calma. ¿Y cuánto le cobra la consulta? Cariño, tienes que llamar a cita previa y ahí hablas con Azul y Azul te da todas las preguntas que tú quieres hacer, se las haces a Azul. Le dice, llama a la mañana, 638114636. Le dices que hablaste conmigo. Le dice Azul, hable con Alma en la tele. Me dice que me dé cita lo más pronto posible, ¿vale? Para que ella mueva la agenda. Te me vienes con la foto de tu hija o con tu hija y así me dicen cuál fue la limpieza que le hicieron, de qué se trata la limpieza que le hicieron. Y yo te digo si esto fue lo que tenían que haberle hecho. Es más, te voy a decir dónde está el trabajo, pero tienes que venirte. No te lo puedo decir por tele. No me voy a decir por teléfono. No, cariño, no te lo puedo decir. Llama a Azul mañana, 638114636. Y todas las preguntas que tengas con respecto a esto, ella te lo aclara. Entonces, de lo mismo que tiene, lo va a ser difícil que la cambien para tarde. Porque tiene los caminos cerrados y hasta que no, hasta que no, aquí hay que hacerle cosas, ¿entiendes? Y aparte, yo te voy a decir dónde tiene ella ese trabajo, porque el trabajo sigue estando allí. ¿En la casa? ¿En la casa tiene el trabajo? Pues lo hemos gastado bastante dinero y no hemos visto nada. Bueno, yo te voy a decir dónde tienes el trabajo enterrado. ¿Vale? ¿Y qué fue lo que le hicieron? Porque aquí el tarot me lo está diciendo. Y tú vas a ver que en menos de 16 días tu hija está mejor. Pero tienes que venir. ¿Vale? Pues vale. Bueno, cielo, gracias a ti. Feliz noche. Igualmente. Sí, buenas noches. Bueno, nada, encantados de poder colaborarle de esta manera en la que yo les puedo colaborar a ustedes. Y comentarles que las llamadas, o sea, las líneas están abiertas. Ustedes pueden llamar así, yo estoy en la tele porque siguen entrando las llamadas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, signo y edad, por favor. Sagitario. Sí. Sí, tengo 36 años. Sagitario 36. Muy bien. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Sobre mi exnovia. ¿Tu novia? ¿Exnovia? Sí. ¿Signo y edad? Digámoslo ex. Bueno, bueno, vamos por parte todavía. Dime. Dime, ¿el signo y la edad de ella, cielo? 21. ¿Y qué signo es? Scorpio. Scorpio 21. Muy bien, cuéntame. Le vamos a preguntar al tarot, ¿cómo va esa relación de pareja? ¿Cómo está? ¿Hacia dónde va? Sí, ¿cómo está el tema? Bueno, visualízala, por favor, Sagitario. Scorpio 36, Scorpio 31. ¿Derecha o izquierda, cielo? Derecha. Bueno, aquí estás tú, como quien dice, trabajando, ahí, currándote esta historia. Efectivamente, ella no quiere saber nada de ti. ¿Vale? Aquí me habla de una situación de tensión, me habla de una situación de ansiedad, aquí me dice que de alguna forma, bueno, me habla de celos, traición y se ha sentido como traicionada. ¿Vale? Aquí me está diciendo que además ha habido como un triunfo, esto te lo tendría que explicar, ¿no? Como quien dice de otra manera, pero aquí me habla como de un triunfo de doble filo. En un momento determinado hubo como un falso triunfo. Tú creíste que las cosas iban como de una manera y resulta que tiró por otro lado. Bueno, aquí me está hablando de este distanciamiento y me habla de esta situación un poco de inestabilidad. Me habla de anclajes, de toma de decisiones. En esta relación hay como un distanciamiento con sentimientos. Hay una ruptura, un distanciamiento, pero con sentimientos. Como que cada uno hacia su esquina, pero aquí existen, hay sentimientos. ¿Vale? Aquí si la preguntas hay un retomar de esta historia. La situación es que está, esto está muy, ¿cómo te explico? Está trancado. Como te digo, en el argot que nosotros utilizamos, aquí tienes todos los caminos cerrados. Aquí ella está muy bloqueada, muy bloqueada, pero, bueno, hay situaciones allí un poco de inestabilidad, es lo que está marcando. Aquí hay una intención de retomar la relación, pero ahora mismo la comunicación no está fluyendo, Sagitario. Entonces, de alguna manera es retomar esta comunicación para que esta relación tire hacia adelante. Me habla de terceras personas, ¿es posible? ¿Qué tiempo tienen separado? A ver, te explico. Nosotros estuvimos un año y medio juntos. Perdón. Nosotros estuvimos un año y medio juntos y después nos separamos una semana, después volvimos. Nos separamos porque, por cosas externas, digamos, de la familia, los aconsejos. Y después volvimos, pero ya volvieron a entrar más personas, muy manipuladas el tema. Y entonces ya ahí se acabó, no por mi parte, obviamente. Y estuvimos un mes separado, volvimos a verlo. Me escribió ella después de un mes, un mes y poco, me volvió a escribir y nos volvimos a ver. No en sí para volver, pero empezamos a ver. Pero después pasa que ella estuvo con otra persona en ese tiempo y encima conoció a mí. Pues volví yo con ella y volvimos a verlo. Ella dejó al tío, pero el tío se metió demasiado. Entonces habló hasta conmigo. Entonces a ver, le dije, es lo que había. Pues yo calculo que la traición que dice, piensa ella, es eso, lo que yo leí con el tío. Pero ella sí, en principio, tradición fue por parte de ella primero. Yo no la traicioné de otra persona, de yo estar con otra persona. Digamos, por decirlo así, la traición es por decir, por hablar con el tío, pero el tío... Sí, sí, no sé, aquí te decía, tú estabas trabajando, eres tú el que estabas currándote, trabajando esta historia, esta relación. De todas maneras, tú sabes que la madre se opone a esta historia, ¿no? Aquí me habla que además tienes como quien dice en contra también esa figura materna que está allí con el hacha de guerra levantada, tampoco está por la labor de esta relación. Así que, bueno, aquí tendrías evidentemente que abrirte los caminos. Yo sí veo que esto puede ser una relación que tire hacia adelante, pero aquí hay cositas que hay... Bueno, es que te tengo que... hay cosas que hay que decir, ¿no? Por eso te hacía este énfasis de esta madre, ¿no? Esta madre no está conforme con esta relación y ella va a hacer cualquier cosa para que no se dé. De hecho, ha hecho mucho para que esto no se dé. Y no te hablo solo de consejos, ¿vale? Ya, ya lo sé, me imagino. Ajá, y entonces, claro, mientras este trabajo siga estando allí latente, poco podemos hacer. Yo te puedo decir lo que aquí te está marcando, pero realmente todo esto está como quien dice influenciado por este trabajo que está marcado aquí por esta señora, ¿vale? Entonces, claro, yo te diría, ella tiene sus razones que como madre tendría yo que sentarme y explicártelas para que tú también las entendieses. Pero lo que no tiene razón y lo que no tiene ningún derecho sobre todas las cosas es de obstaculizar o meterse de la manera que lo está haciendo, ¿vale? trabajando con esoterismo y con cosas, con el ocultismo, este, para romper esta relación. Porque eso es interferir en el destino de cada una de las personas. No, no, yo te digo porque con ella no nos vamos bien, incluso cuando volvemos a hablar, hasta el día, incluso hasta hoy mismo hablamos y ella no es capaz de decirme que no me quiere, al contrario. No, no, es que te estoy diciendo que hay una contrariedad, esta chica está contrariada porque efectivamente ella, hay un sentimiento y sabe que, y por eso te hablaba, estas son relaciones que están, y yo te repito que yo sí veo que esta relación puede tirar hacia adelante, pero aquí hay este trabajo de esta señora que de alguna forma influye en esa, o sea, es lo que se llama un dominio, esta mujer domina sentimientos, pensamientos y acciones de esta hija porque sencillamente ella no valora, condiciona y cree que no eres la persona para su hija. Entonces, claro, te repito, ¿la relación puede tirar hacia adelante? Sí. Tendremos que limpiar esta historia y tendríamos que quitar este trabajo que está montado aquí con respecto a esta historia. No solamente, yendo un poco más allá de la relación, este trabajo va directamente hacia ti, Sagitario, ¿vale? La historia es que seas tú el que te retire. No es esta tercera persona que entra, porque esta tercera persona que entra es víctima de esta situación. Ella pone en el camino a otra persona para que su hija de alguna forma se incisione. Sí, no, yo incluso no está con él ni nada porque... No, no, no. No hay nada que ver. Claro, claro, porque ella, de alguna forma, pues, la intención de que esta persona entra a una tercera persona en su vida como una ilusión, como un distractor, un elemento que distrae la situación, ¿entiendes? Sin embargo, esta relación, yo insisto que yo apuesto, pongo las manos en el fuego de cielo por esta relación. Aquí la solución te la estoy brindando, ¿vale? Entonces, yo sí veo que puede ser una relación, lo que pasa es que en este momento, en este momento y de aquí en adelante, como no paralicemos esta historia, esta, lamentablemente, este trabajo, o como te decía anteriormente, esta posesión de ella sobre las acciones, sentimientos de su hija, está prelando, ¿vale? Si limpiáramos esto, esta relación fluiría de mejor manera y mejor de más... A ver, de mejor manera no, sería una relación que realmente... Sí, no, como... A ver, yo como te digo, ella no... En ningún momento me ha dicho que no me quiere, al contrario, todo lo contrario. O sea, pero como que está... Está bloqueada, está bloqueada. Sí, sí, sí. Aquí está, como te decía, contrariada porque ella no sabe qué es lo que está pasando. Te está queriendo, quiere seguir hacia adelante, pero hay algo que no le permite, está frenada. La sensación que lo que tú tienes, o sea, lo que tú percibes es esa sensación de que ella está frenada, de que no puede seguir hacia adelante y no sabe por qué, no sabe por qué, porque te adora. Inclusive, cuando están distantes, cuando están separados, ella es como más auténtica. Te escribe cosas bonitas, hablan cosas bien, ¿no? Sin embargo, cuando intentan quedar o estar juntos o verse, pues tú la ves a ella, es cuando percibes ese bloqueo, porque una de las cosas, te repito, que este trabajo, evidentemente, no es para su hija, es para ti, para que seas tú el que te distancia. Entonces, ella tiene esa contrariedad en cuanto a sentimientos. Y esto es una relación bonita y marcaría un triunfo. Yo te digo que las veces que nos hemos visto durante este tiempo, en vez de discutir o algo, lo único que hemos hecho es abrazarme y estar juntos, bien. Sí, sí, sí. Es que te estoy diciendo que aquí hay sentimientos, mi amor, aquí hay amor. Yo te estoy diciendo que esto es una, además que te sale una carta, una de las mejores cartas en la parte efectiva, sentimental, te está saliendo, como quien dice, en un futuro próximo, o sea, en un futuro hacia adelante. Lo que ocurre es que, te repito, todo esto, todo lo bonito que yo te pueda decir de esta relación está bloqueado por este trabajo. Yo lo que te puedo invitar para darte la solución, Sagitario, pide cita, ven a verme y sobre la marcha. Es que tengo, además, un par de cositas aquí, un par de detalles que es interesante que lo sepas, porque te repito, este trabajo va hacia ti. Si tú, en algún momento determinado, intentas o que esta relación vaya hacia adelante, se te va a desvanecer entre los dedos. Como no paremos esta historia, ¿vale? Vale, entonces. Así que, no te comas la cabeza pensando que es que ella no te quiere. Cariño, aquí hay un amor puro, aquí hay un amor absoluto. Lo que pasa es que los padres, a veces, sin querer queriendo, interferimos en el destino de nuestros hijos, porque es que ella piensa que tú no eres la persona, te ve como un tío mayor, te ve como una persona como indecisa. En fin, hay una cantidad de defectos que ella alega y que ella ve, pero eso es ella. Por eso te digo que me gustaría, porque además, tú me vas a decir, vale, esto va a ser una relación de cara a un futuro perfecto, pero ella va a seguir siendo la suegra, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo hago? Pues esas son las cosas que yo te tengo que decir, los datos que te tengo que decir para que esta suegra cambie su actitud hacia ti, además de hacer esta limpieza, quitar este trabajo y esta situación, para que efectivamente, lejos de ser un obstáculo, ella sea una aliada para ti dentro de esta relación, que sería lo bonito, porque aquí hay una relación bonita, aquí hay un cierre de ciclo, de verdad, o sea, te sale el mundo, te sale cerrando ciclos de manera positiva con esta persona, te sale el sol, un triunfo radiante, pero cariño, está todo bloqueado por esta señora. Entonces, ven a visitarme, hablamos y sobre la marcha hacemos cositas, ¿te parece, Sagitario? Vale. Cuando vengas, para aprovechar el tiempo, tráeme una foto de ella. Vale, ok. Vale, ahí tienes en el televisor, te aparece el número de cita previa. Ok. Venga, muchísimas gracias por llamar. Sí. Pues nada, feliz noche. Decirles lo que siempre les comento, es una cosa impresionante, este es el pan nuestro de cada día, como se dice, ¿no? El que la gente quiera intervenir en el destino de cada uno de nosotros, bien sea un padre, porque vale, está bien, eres mi padre o eres mi madre, pero no tienes el derecho de intervenir en el destino que está marcado por las personas. Sí, buenas noches, tenemos otra llamada. Signo y Edad, por favor. Hola, buenas noches, mira, es para mi hermano, te doy la edad de... El signo y la edad de tu hermano. Sí, él es Scorpio y tiene, o sea, del 70. El 18 de noviembre del 70. Es Scorpio del 70, muy bien. Sí. O sea, tiene 44. ¿Qué le vamos a preguntar al tarot sobre Scorpio? Pues mira, quiero ver qué es lo que le pasa porque está distante de la familia, o sea, vive con su mundo y últimamente está, ya te digo, muy raro. No es mi hermano. Y él también sabe que está raro. Aquí me habla de carga, situaciones de carga, situaciones de tensión, me habla de una profunda tristeza, cielo. Me dice que, bueno, como que además hay situaciones de enfrentamiento, pero este enfrentamiento es un poco el consigo mismo. Aquí me está diciendo que situaciones que vienen, esto no es de ahora, esto viene de atrás. Esto me dice que además hay una, en vez de evolucionar, va involucionando, va hacia atrás. Aquí me habla de una mujer de cabello castaño oscuro, de media melena, como con curvas, que está dentro de su entorno. Esta mujer evidentemente ha hecho, o sea, aquí me habla de una influencia por parte de esta mujer, que me habla que esta mujer es como chamana. Ella misma, no es que lo manda, no, no, ella misma como chamana, como que le gusta meterse también un poco en el mundo de lo espiritual y de lo esotérico. De alguna forma, no sé si hubo una ruptura entre ellos dos, hubo un distanciamiento entre ellos dos. Y evidentemente aquí, esta persona se mete definitivamente en esta historia, ¿vale? Y me dice que aquí hay estructuras que se vienen abajo. Lo que pasa es que esto además, este distanciamiento no solamente es con la familia, es en todo. Él se está aislando en todos los aspectos. Está como autista, diría yo, ¿vale? Es una persona que en todo, con amistades, en el ámbito profesional, o sea, en todo lo que le pueda estar rodeando, esta mujer o este trabajo lo que lo está es como secando, absorbiendo. ¿Cómo lo ves tú físicamente? Yo lo veo, mira, que no es diferente, incluso parece mayor que yo. Esta mujer lo está secando, por eso te estaba... Es la mujer, ¿no? Esta mujer, de alguna forma, pero es que fíjate que aquí me habla de una venganza. Yo no sé qué pasó si en un momento determinado, porque habría que estudiar esto un poco más atrás. Aquí me habla como de una venganza. Aquí también me está diciendo, bueno, es que hay cosas bastante delicadas que yo tendría que decirte, ¿ok? Aquí me habla de consumo, lo está llevando inclusive a un consumo, bien sea alcohol, bien sea... Yo, es que, cariño, hay cosas que me gustaría, como quien dice, extenderme. Aquí me habla, la intención de este trabajo es muy delicado, porque la intención es llevarlo a la locura, tal cual. O sea, esa es la determinación de este trabajo. Quieren de alguna forma, porque bueno, me habla situaciones mentales confusas. Lo vas a ver como perdido, como confuso y poco a poco lo van a ir secando. Mi vida, la solución la tienes tú en tus manos. O sea, yo te estoy dando la solución. Es el tiempo que tarde, o bien que él venga y lo hablamos con él, o bueno, puedes venir tú o algún familiar con la foto de él, inclusive con la foto de esta mujer. Porque aquí hay una situación muy delicada. Aquí ellos pasaron como por una crisis en un momento determinado. Él intentó dejarla en un momento determinado y ella, en plan venganza, le mandó a hacer este trabajo. Si no eres para mí, no eres para nadie. Es como quien dice el lema que ella utiliza en este caso, ¿entiendes? Lo que pasa es que esta situación a ella también se le ha escapado de las manos. Y de alguna forma, ella también está siendo víctima de su propia medicina, ¿entiendes? Ella también está ahora, hoy por hoy, como de alguna forma el efecto rebote de todas estas cosas, cariño. Y esta situación, por eso te digo, se le escapó de las manos y es muy delicada. Yo no quiero meterte en miedo, pero es que es muy delicada porque va directamente a su salud mental. Lo que quieren es volverlo loco, ¿entiendes? Entonces, yo te invito, cielo, ven a verme porque, te repito, hay cosas aquí particulares, particulares. Y a tu hermano lo podemos rescatar. Estamos en un momento, como quien dice, límite. Está justo en un momento límite, ¿ok? Y vamos a ver, ¿tú crees que es ella sola o tiene familia también que le ayuda? A ver, yo te explico. Es que por eso te digo que hay cosas que, porque además también tengo llamadas constantes, es así que no puedo extenderme mucho tiempo, ¿vale? Pero sí te digo una cosa, cielo. Esta chica, te repito, en un momento determinado, pues pasó una situación entre ellos y ella lo hizo. No lo hizo ella, evidentemente. Ella da como quien dice la orden, ¿no? Si es verdad que te estoy hablando de santería. Para que te hagas una idea, aquí se han hecho rituales con animales. Se han matado animales. Aquí se han hecho situaciones con sangre, o sea, rituales con sangre. A él lo han hecho tomar cosas, ¿entiendes? O sea, no es cualquier tontería, es gordo, ¿ok? Y efectivamente ella, como quien dice en un apoyo familiar, ¿qué quiere decir? Que ella comenta lo que le está pasando y es un familiar el que le recomienda y le orienta y la lleva y le dice. Y entonces, claro, hay parte de su familia que sabe que este trabajo se hizo. Te repito que fue tan duro, fue tan fuerte y en un momento determinado, a ella se le escapa de las manos. Y hoy por hoy, ella está siendo también como quien dice víctima. Lo que pasa es que aún a ella no se le ha empezado a notar, pero esto viene arrastrando, viene a dejar secuelas. Entonces yo te invito y te digo que esto es gordo, esto es delicado, ¿ok? Entonces tendría que llamarte. Sí, a mí no. Llamas al 638-114-6366. Ahí tienes cita previa, ¿vale? Ahí te va a atender mi compañera Azul. ¿Y la consulta dónde está? ¿Quién tende? Nosotros estamos en vecindario. Ah, ok. Vale. Sí, sí. Entonces llamas a Azul mañana, porque, bueno, te repito, el tiempo que tú tardas. Tú le dices a Azul que hablaste conmigo en la tele. Yo, como normalmente estamos siempre en contacto, le dice, hable con Alma, quiero una cita con ella y te manda a decir que me busque el hueco en la agenda más pronto posible, para que ella sepa que se tiene que ajustar allí, ¿ok? Y sobre la marcha, cielo, el día que tú puedas, el día que tú quieras, ahí estoy. Atráeme una foto, si es posible, el matrimonio de ellos dos, o sea, de la pareja tuya, perdón, él y ella, ¿ok? Y sobre la marcha hacemos una tirada muchísimo más explícita y le buscamos solución a esto, porque esto se le escapa de las manos a ti, a la familia, inclusive a ella misma, ¿vale? Te repito que a mí no me gusta dejar la sensación de que es grave y ni te estoy metiendo miedo, pero cielo, es grave y... No, no, pero es que de la manera que yo lo veo no es normal. Incluso con mi madre, con nuestra madre mismo, él se pasa semanas que está aquí en la misma puerta y no entra a verla. Y cuando entra, el trato es como muy seco, muy distante, muy duro. Sí, como la persona que tiene delito. Y todo, mi madre y todo, siempre le busca cualquier cosa para pelear. Y cuando tú te acercas, inclusive, para ayudarlo, si se va a ofrecerle un vaso de agua, te lo rechaza. No, y después con mi hijo, que están fijo peleando y siempre están mal. Sí, 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 es que te estoy diciendo... Están entre ti a pie y luego empiezo otra vez. Sí, pero lo único que te puedo decir es de aquí hasta que tú llegues a la consulta y solucionemos esta historia es que le tengas un poquito de paciencia porque no es él, mi amor. No es él. Y ten en cuenta que hay otro dato importante, que por eso te digo que quiero que ven, es que aquí me habla de consumo. Él está como consumiendo cosas, pero no porque... sino porque allí lo quieren llevar, inclusive pastillas y cosas de esas. Entonces, esto lo podemos parar. Me da mucho dolor, me da mucha pena que esta persona sea víctima de esta situación. ¿Vale? Entonces, yo te voy a ayudar. Entonces, estoy diciendo que yo te doy la solución, pero cielo, tienes que venir a verme. ¿Vale? Tráeme fotos. Si él no quiere venir porque entiendo que está en una situación que está absolutamente bloqueado, tráeme fotos. ¿Vale? Ok. Venga, cielo. Buenas noches. Descansa. Gracias. A ti, a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, lo que les estaba diciendo al principio del programa, es terrible, es terrible como la gente de alguna forma quiere ejercer algún tipo de dominio sobre las personas y realmente se les va de las manos. Luego pasan estas cosas. Sí, buenas noches. Tengo otra llamada. Hola, buenas noches. Sí, signo y edad. Me quería preguntar por una pareja. Sí, a ver. Es acuario. ¿Tu expareja es acuario? Acuario. Cielo, habla un poquito más alto porque no te escucho. Yo ahora no te voy a irte tampoco. A ver. Ahora sí. Ahora, ajá. Me dijiste que el signo es acuario y ¿qué edad tiene? 62. 62. ¿Y es tu expareja? No, fue mi expareja. ¿Fue tu pareja? Sí, es tu pareja. Muy bien. ¿Y qué quiere que le... A ver, ¿qué le vamos a preguntar al tarot? A ver cómo está él. ¿Cómo está él? ¿Tú quieres saber cómo está él? Ajá. Vale. Vamos allí, visualízalo, por favor. Vale. Acuario 62. Ha pasado unos años. ¿Perdón? Ha pasado unos años ya. ¿Han pasado dos años, me dices? No, no. Por decir, como catorce. Cielo, te escucho fatal. Como, para decirte, como que catorce años. Ah, que han pasado como catorce años. Sí, sí. Ah, vale, 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 vale. Bueno, visualízalo, intenta visualizarlo. Y a mí lo que me pasó es que me acuerdo mucho de... Cariño, no te estoy entendiendo muy bien, pero bueno, vamos a ir a revisar este acuario 62 para que tú tengas algún tipo de noción y vemos por qué te estoy... ¿Ustedes se han vuelto a hablar, se han vuelto a ver? No, después que... Después que lo dejé, ¿no? Vale, aquí me habla como de un distanciamiento, pero me habla de... Él no está aquí, me habla como de un viaje. Me dice que ha habido un distanciamiento, un desplazamiento que evidentemente ha marcado un... Sobre todo distancia, no solamente la comunicación, sino distancia es lo que me está marcando, ¿ok? Bueno, fíjate que me... pero me dice que él, de alguna manera... Es que él no está aquí. Ah, por eso te estoy diciendo que no están juntos, pero... Yo fui... Yo fui a la isla de Bel, a ver a su madre, para poder trabajar aquí en Las Palmas. Pero él me conoció aquí en Las Palmas. Ah, pero él no es de aquí, claro, porque yo te estoy diciendo que él no está aquí. Ahora mismo hay una distancia física, no solamente el que no se vea, sino que hay una distancia física, ¿vale? Ajá. En la isla de Las Palmas. Él está en Las Palmas. Bueno, y aquí me está diciendo que de alguna forma... Creo yo, creo yo. Sí, bueno, aquí lo que me está diciendo que de alguna forma, mira, él ha pasado como por un proceso de cambio, me habla como que de una inestabilidad, me habla que inclusive ha pasado como por un proceso también de una situación legal que tenía por allí pendiente. Y bueno, aquí lo que me está diciendo, bueno, de alguna forma ha habido como una... Ahora mismo le marco una tristeza profunda. Esta tristeza viene dada como por una pérdida, me está diciendo aquí, ¿ok? Bueno, en teoría me está marcando como dudas, miedos, incertidumbre, cambios, lo que te repito, ¿no? Como pérdida, situaciones como de mucha tensión, ¿vale? No lo veo para nada relajado lo que lo veo. Tiene problemas con los dos hermanos y la madre falleció y él tiene una gran depresión porque, vamos a ver, se separó de él para estar con el mejor amigo de él. Y de ahí creo que le viene la depresión. Claro, porque además lo que te decía, lo veo como contrariado, ¿vale? Aquí lo veo bastante triste, bastante contrariado. Lo que lo veo es como que de alguna forma, eso, como que intentando tomar decisiones, pero no puede tomar decisiones. Me dice que la cabeza la tiene ahí como dándole vueltas y no termina de salirle, sobre todo eso, de darle soluciones a las cosas con las que se le está presentando. En este momento me habla de situaciones de dudas, miedos, tiene muchos, muchos miedos. Se me ha convertido en una persona temerosa, es lo que me está marcando aquí, ¿vale? No está bien. Sí, siempre también, siempre. Es como si no estuviera protegido. Es como que si estuviese, ¿qué, perdón? Entretenido. De cariño, falta de cariño. Ah, falta de cariño. Hombre, si es cierto que tiene una tristeza profunda, cariño, aquí lo que está marcando es esa sensación de, hay una retirada con sentimiento y una sensación de pérdida. Si me dices que perdió la madre, pues evidentemente esa es la sensación como que me dice de pérdida. Y si además hay una ruptura en el aspecto afectivo o sentimental, ¿qué te voy a decir? Bueno, de todas maneras lo que te digo yo en este momento es... Pero han tenido más parejas, ¿no? No, ahora mismo no tienen ninguna pareja. Ahora mismo está solo. ¿Ok? Y me habla, te repito, como de estar, está como contrariado y me dice que, bueno, en este momento está como entre contrariado y agobiado, buscando algún tipo de salida. Es que la verdad lo tuve que dejar yo porque yo no estaba bien en esa isla. Y yo tenía mi casa en las palmas y... Bueno, él ahora mismo, si tú lo que quieres saber, si tú puedes poner nuevamente en contacto con él. A ver, es un momento en el que o bien como amiga o bien como conocida le puedes brindar perfectamente un apoyo porque me dice que este hombre está pasando por un periodo de tristeza muy profundo. Es decir, que cualquier, quizás, comunicación o ayuda le vendría como que, ¿sabes? Bienvenido sea porque como que restableces un poco esa tristeza que él tiene. Entonces, yo sí te recomendaría que le dieras como quien dice un telefonazo o te pusieses en contacto. Es que él quiere como volver conmigo. ¿Él quiere volver contigo? Pero yo para la palma no voy a ir. Bueno, cariño, háblalo. Háblalo porque él ahora mismo no tiene nada que le darte, no tiene a la madre, se acaba de divorciar. O sea, que dime tú que háblalo, llámalo y háblale porque lo que te puedo decir es que le va a venir muy bien. Es que le gusta vivir en las palmas. Aquí en la gente está ahí. Bueno, pero háblalo, háblalo con él. A lo mejor un tiempo, una temporada, pruebas tú, prueba él. En fin, esas cosas ya tendrías como quien dice que establecerla tú con él. Pero en principio, la pregunta hacia él, ¿cómo está él en este momento? Está muy triste, está muy contrariado y es un buen momento efectivamente para que tú le llames y te pongas en contacto. ¿Ha envejecido? ¿Perdón? ¿Ha envejecido? Evidentemente. Además que la misma tristeza lo lleva así como arrastrando, como con un peso muy grande, ¿vale? Bueno, cariño, te dejo porque tengo otras llamadas que atender, ¿vale? Entonces, mi consejo, cielo, es que lo llames y pongas en contacto con él, ¿vale? Venga, cariño, feliz noche. Sí, es que la comunicación está ahí un poco complicada. De todas maneras, las líneas están abiertas, 928-6829-28, ¿ok? Para que se pongan en contacto y entren en riguroso directo. Sí, buenas noches. Signo y edad, por favor. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame su signo, por favor. Buenas noches. Yo quiero llamar por mí, pero el mío es 1 del 1 del 39. Repita, por favor. 1 del 1 del 39. 1 de enero del 39. Sí. Vale. Dígame, ¿y en qué le puedo ayudar? Bueno, yo quería saber algo de mi casa, mis hijos y por mi hijo que está enfermo, a ver si es lo que le pasa. Mira, cariño, no tengo tanto tiempo como para... Me encantaría decirte todo, todo lo que me estás preguntando. Pero, como no tengo tanto tiempo, vamos a ver lo que más te preocupa, que en este caso creo que es la enfermedad de tu hijo, ¿verdad? Sí, mi hijo. De tu hija. Bueno. Bueno, el varón, mi hijo. Hijo, vale. Es que te escucho fatal. Si puedes bajarle un poquito el volumen a la tele, te lo agradecería. Bueno. No, es que yo creí que estaba hablando con la que está en la tele, pero estoy hablando con otra persona, ¿verdad? No, estás hablando conmigo, yo soy alma, la que está en la tele. ¿Viste? Escúchame, déjame el signo o la fecha de nacimiento de tu hijo. O la fecha de nacimiento de tu hijo. A ver, no entendí. A ver, dígame. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de tu hijo? El 28 del 6 del 73. El 6 del 73. Estás muerta de la risa, ¿verdad? Ay, es que yo creí que estaba hablando con otro de ustedes. No, mi amor, estás hablando conmigo. Qué broma, ¿no? Bueno, genial. Vamos ahí, visualiza a tu hijo y vamos a ver esa salud de ese hijo. ¿Derecha o izquierda, Karina? Sí, sí, Karina, sí. ¿Derecha o izquierda? Derecha o izquierda. Derecha. Bueno, aquí me dice que las cosas no fluyen. Tiene valores en sangre que están alterados. Estos valores en sangre pueden ser colesterol, triglicéridos, algo que, hemoglobina, cosas que tengan en la sangre. Me dice aquí que las tiene ya alteradas. Me habla que la situación está así como trabadita, como obstaculizada, ¿ok? Me dice que lo van a operar, cariño. No sé, yo no lo he oído, no sé. Porque aquí me dice... No, 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 aquí me está diciendo que hay una situación de... La situación de salud que como que cada vez vaya un poquito más comprometida. Me habla de estas noches de insomnio, preocupación. ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que va al médico como que le consiguen algo nuevo. Primero es una cosa, después otra cosa. Entonces un tratamiento completa al otro y uno le hace daño por un lado. Y aquí se va a hablar de una intervención quirúrgica, ¿vale? A lo mejor no en este momento de manera inmediata, pero sí en su futuro inmediato le está marcando aquí una intervención. Es verdad que tiene una tristeza muy grande. Me habla como tristeza y preocupación, ¿ok? Y me habla de situaciones además como que están ahí trabadas. Pero es verdad que va a haber una evolución de manera positiva, cielo. ¿Oíste? Así que lo más que le está marcando aquí me habla como que de esta situación mental, como de esta tristeza. Él está muy preocupado, muy angustiado. No está durmiendo bien, no está comiendo bien. Lo veo inclusive que va... Pero es lo que te digo, hay un tratamiento allí que está como que le afecta otra cosa y esa otra cosa le afecta otra parte del cuerpo. Y así va como complicándose. Pero yo veo que aquí hay una evolución de forma positiva, ¿vale? Aquí me está diciendo que tiene una protección angelical, ¿vale? Que tu hijo tiene una protección del más allá, que no le va a permitir que nada malo le pase. Bueno, ¿alguna otra pregunta hacia lo que te quedaste con lo de la teletecnología? Sí, con una pierna que la tenía enferma. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿La pierna que la tiene enferma? ¿Con la pierna hay una evolución? Bueno, en la pierna hay una evolución. Bueno, hay evolución. Es que sabes qué pasa, cariño, que tienes ahí el televisor como muy alto y te estoy escuchando como repetida. Por eso es que no te escucho bien. ¿Puedes bajar el volumen a la tele, mi amor? ¿Cómo? Que sí le puedes bajar un poquito de volumen a la tele. Y me escuchas por el tele. Yo lo estaba escuchando por la tele. Yo lo estaba escuchando por la tele. Sí, pero tienes que bajarle el volumen. Me escuchas a mí por el teléfono, ¿te parece? Y le bajas el volumen a la tele. Ok. ¿Ahora sí? Ajá. Ahora coge el teléfono y me escuchas por el teléfono. Mira, aquí la evolución. Por eso te decía que esta operación que le está marcando ahí a tu hijo es con respecto a esta pierna. Además me marca la rodilla. Sin embargo, me dice que esto no es de manera inmediata. Que esto hay que ir como quien dice poco a poco. Aquí además le está saliendo como una situación, me habla que hay valores en sangre que están alterados. La pierna va a evolucionar de forma positiva, pero que va a ir lenta. Me dice que como que está en un tratamiento. Pero que ese tratamiento en principio no le está haciendo efecto y luego van a ver como cambios. Y yo veo que aquí en esta intervención quirúrgica, o sea, como esta operación, aunque no es ahora, me habla de a largo plazo. ¿Oíste? Sí. Así que bueno, esta situación yo creo que, bueno, yo veo que evoluciona de mejor manera o de manera positiva. ¿Vale? Sí. Bueno, Karina, dime. Bueno, él dice que lo ve que algún día pueda tener alguna chica. Vamos a ver si este hijo tuyo algún día se te casa y se te va de la casa. Es lo que tú quieres. Estás cansada de él, ¿no? No, no, que no tiene chica. No, es una broma, Karina. Vamos a revisar. Está preocupada. Que no se preocupe, que se ocupe, que es la diferencia. Vamos a ver rapidito. Dime, ¿derecha o izquierda, mi amor? Derecha. Derecha. Bueno, no tiene chica que tú sepas, ¿vale? Porque aquí me dice que, bueno, tampoco solo está. Es verdad que no está en una relación y está comprometida ni nada de eso. Pero aquí, de vez en cuando por ahí, como digo yo, sale y, bueno, hay algo por ahí. Sí, pero mira, mi vida, aquí me está diciendo, me habla de una mujer de cabello castaño. Puede ser castaño oscuro o puede ser pelirroja también, o sea, que tenga el cabello rojo. Me habla de media melena. Me habla de una chica como muy blanca de piel y me dice que tiene como los ojos color miel. Él es una chica, bueno, es una mujer, ya no te hablo de una chica. Me habla de una mujer ya hecha y derecha y me dice que esta mujer, de alguna forma, no sé si es dentro de su entorno laboral, pero me dice que esta mujer en un momento determinado como que le ha echado el ojo a ella, como que si a ella le gusta a él, ¿vale? Y me habla de que es un futuro tampoco muy lejano. Aquí yo te estoy diciendo un par de meses, esta historia como que comienza a dar pasitos. Pero sí, yo veo que él, lo que pasa es que me habla de esta inestabilidad. Él es como muy inestable en las relaciones, no termina nunca de concretarse una. Y en este caso, esta chica me habla de que, bueno, tiene allí como que dice posibilidades. ¿Oíste? Así que bueno. Bueno, cariñito lindo, te tengo que dejar porque tengo otra llamada. Bueno, de mi casa no se sabe nada, por favor, nada más. Vamos a ver, ¿de tu casa? Sí, en mi casa ves como Zaragoza, mis hijas. Vamos a ver así un general, un general de tu casa, ¿sí cómo está? Sí, general. Bien. Bueno, aquí me está diciendo, fíjate. Bueno, yo veo que aquí, es verdad que hay una inestabilidad, hay situaciones como de tensión. Aquí me habla, aquí hay una cosa, yo tendría que, es que bueno, aquí habría que hacer una limpieza de esta casa, ¿oíste? Porque en esa casa también se discute a veces mucho, chicas. Hay como una situación de tensión, de discusión constantemente. Me dice que, bueno, de hecho como que si hay una que se va o hay una que quiere irse, me está hablando aquí. Me dice que hay una situación como que efectivamente, ¿no? Usted decía, de tensión, de tristeza, de peleas constantemente. Y aquí, de haber, yo lo que veo es como mucha mala vibra. Aquí me habla de poco entendimiento. Yo te diría que tendría, ¿por qué no pides una consulta, mi amor? 446-3811-4636. Porque en tu casa además vive mucha gente también, o entra mucha gente también. Y la gente viene de la calle con mucha mala energía, cielo. Aquí me habla de mal de ojo. Tienes una hija que es como, no sé, me dice que tiene como el cabello castaño, como rubia. Y me dice que esta chica de alguna forma está ahí como pasándola por un mal momento. Pero esto sí me habla como de este trabajo, como de este mal de ojo, como que le tienen mucha envidia a esta chica. Pídeme una cita, mi amor, 63811-4636. Ahí es donde dice cita previa en la tele. Apunta ese número y llamas mañana y me pides una cita, ¿vale? Mire, perdón, yo estaba preocupada. Aquí en mi casa no hay algo, algún espíritu, algo... Claro, es lo que te estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo que a través... Es bien amargada. Te estoy diciendo que esta chica rubia, o bueno, tiene como mechita, viene, entra a tu casa, me habla de mal de ojo, me dice que hay como una situación ahí de mala vibra y por eso hay tanta pelea y tanto problema en tu casa, mi amor, ¿ok? Entonces te estoy diciendo que me pidas una cita al 63811-4636. Hacemos un estudio más específico y te voy a decir qué es lo que está pasando. Porque es verdad que hay mucha mala vibración, te repito, que tu casa entra y sale mucha gente. Y me habla de pelea constante, me habla de que tú no estás bien, de que a ti también te están afectando esas cosas. Es verdad que estás escuchando ruido, que estás escuchando pasos, que hay cosas que se caen. Tú percibes porque aquí... yo sé que esa situación se da, pero mi amor, tienes que venir porque estamos en la tele y hay cosas que no te puedo decir, ¿vale? Además, me habla... ¿Te acuerdas que te dije que tu hijo tiene una protección angelical? Bueno, me dice que hay como quien dice una persona, un ente, que es como cercano a ti y a tu familia que está en esa casa. Esto no te lo puedo decir por la tele, mi vidita. ¿Por qué no me pides una cita y pasas por consulta y en consulta hablamos? ¿Te parece? Bueno, es mi favorito. Mañana llama 63811-4636. ¿Vale? Tienes la casa revuelta, tienes la casa revuelta. Hasta mañana. Buenas noches. Ok, cielo, buenas noches. Hasta mañana. Sí, es que realmente, bueno, a veces, no sé qué pasa hoy, que las llamadas, o la distancia, el auricular lo tengo hoy fatal, que casi no escucho. Sí, buenas noches. Signo y edad, por favor. Hola, buenas noches. 15 de abril del... 2 de abril del 52. 2 de abril del 52. Y la de mi marido, 15 de junio del 52. ¿Del 62? 52. Ah, 52. Muy bien. Cuéntame, cielo, ¿en qué te puedo ayudar? Nada, para echarla por mi casa y por nosotros, por la pareja. A ver cómo estamos. ¿Y no sabes tú cómo están? Bueno. Ahí está. Ahí, ese bueno me dijiste es todo, cariño. Bueno, aquí está, me dice que, bueno, hay una situación. Tú sabes lo que está pasando, ¿verdad? ¿O te lo tengo que decir? No, no. Ah, bueno, mira, aquí está. Bueno, una situación, a mí, no me hace ninguna gracia lo que estoy viendo en esta casa, ¿vale? Era mía, también. En la tuya, te estoy diciendo con respecto a tu pareja, ¿ok? Aquí me habla de una situación, bueno, como de tensión. Evidentemente, esta historia me habla de que, a ti te da la sensación de que esta relación está como congelada. Últimamente, quieres hablar con tu marido y con este hombre no se puede hablar. Está como que salta a la primera. Me está diciendo que está como muy irritable y que no quiere estar casi en casa. O que, mejor dicho, está como, cuando está en casa, está como constantemente buscándole las cinco patas al gato. Aquí me está diciendo que hay una situación de tensión. ¿Quién quiero yo? Aquí me habla, entre ustedes dos, estoy viendo la pareja, hay una situación de tensión. Hay una situación como constantemente, hay como una tensión entre ustedes, ¿vale? Y aquí me dice que, efectivamente, controles tu impulsividad. Me habla de situaciones de impulsividad. Aquí me dice que, de alguna manera, te repito, que tú sientes que esta relación está congelada. Y aquí me está diciendo, hay un asunto legal pendiente, hay una firma pendiente de algo, cariño. ¿Hay algo legal que tienes por allí pendiente? Porque aquí me está marcando que hay una situación... ¿Para bien o para mal? No, la situación legal es en positivo, pero, a ver, el traslado, o mejor dicho, la causa, es lo que me dice que es como una carga. Yo no sé si es un pago o algo que tienes que hacer de forma legal, que me habla de cargas, ¿vale? Cargas emocionales. Y luego me está diciendo que aquí, como que, de alguna forma, bueno, lo que es la relación... Eso es tu casa. Y aquí me está diciendo que en la relación de pareja hay como, lo que te digo, aquí me habla como que la cosa está congelada y que las cosas no están fluyendo de manera positiva. Pero mira, aquí me está diciendo que a tu casa va una mujer que me... Bueno, me dice que esta mujer es como bajita, gordita. Me dice que, bueno, ella es como quien dice un falso... Yo no, como muy cercana, muy cercana, no llega a ser un familiar. Me habla de una persona como muy cercana en tu vida. O vecina o algo. Puedes, sí, señor. Y me dice que a esta mujer no le gusta ver ojo bonito en cara ajena. Es que esta mujer es muy chismosa. Me dice que esta mujer, bueno, vive como que soltándola toda por allí. Mira, es que una vecina mía me regaló una... un romero. Ajá. Y a mi hija otro. El de mi hija se le secó. ¿Y el tuyo? Y el mío está verde delante de mi puerta. Ajá. Pero estoy mosqueada con eso. Ajá. Bueno, de todas maneras, aquí lo que me está diciendo es que, de alguna forma, tienes ahí algo... en tu casa, aquí me habla de que hay algo que no está fluyendo bien, cariño. Aquí, inclusive, me está diciendo que te estás generando como taquicardia, estás como angustiada últimamente, y que en la relación de pareja tampoco las cosas marchan bien. No por... sino porque aquí las cosas no marchan bien. ¿Pero por qué? Cariño, hay cositas... bueno, hay cositas que yo tengo que decirte personalmente, mi amor. Aquí lo que me dice es que esta relación de pareja no marcha bien, hay una situación de tensión. Aquí me habla como de... tú lo sabes, porque aquí me dice que tienes como esa angustia, que aquí uno... sabes que las cosas no... Bueno, a ver, sí, puede ser que yo esté angustiada por las cosas de mi hija. Ajá. ¿Y tu marido qué le pasa a tu marido contigo? Porque aquí lo que me dice es que estamos hablando de la relación de pareja, me dice que la relación de pareja... ¿Mi marido conmigo? Me dice que la relación de pareja se ha enfriado, que la relación de pareja está como distante. Puede ser también, como dices tú, que tú no lo estás dando cuenta porque estás como muy pendiente en la situación de tu hija, ¿vale? Sí, todo. Eso es lo que me pasa, que estoy muy preocupada por las cosas de ella, por lo que le está pasando, ¿entiendes? Entonces, como... hablando en plata, hasta para la sexualidad, parece que se me ha quitado hasta la gana. Ay, es que eso es lo que te quería decir, pero que esas cosas en televisión no se dicen, mi amor, que tú estás congelado y tu marido ya está... Sí, es verdad, es verdad. Y tu marido ya está un poco cansado de esta situación, ¿entiendes? Sí, pero parece que cuando él viene estoy siempre huyendo de él, huyendo de él. Ajá, y entonces él está molesto por esta historia y cariño aquí, o sea, como no te ponga ojo ahí al visor, va a buscar otra historia, ¿ok? Entonces, de todas maneras, yo te quiero decir, y te repito que esta persona que aquí me habla, en tu casa también hay como mucha tensión, por eso te he hablado de esta tensión. Óyeme, lo de tu hija, a tu hija efectivamente, y tú sabes que es así, porque te lo dijo el Romero y te lo ha dicho mucha gente y te lo ha dicho muchas cosas, tu hija tiene un daño encima. Tu hija, la situación de salud de tu hija está muy delicada, lo sabes, ¿verdad? Vamos a ver, sí, mi hija, vamos a ver, tiene un tumor, pero no es malo. Vale, vale, pero tú estoy diciendo, el médico te dijo que no era malo. Sí, y no es malo, ¿no? No, no es malo, pero evidentemente esto tampoco es determinante, aquí me dice que hay diagnósticos que están escondidos, diagnósticos que salen a la luz, pero cariño, necesito que vayas a la consulta, mejor dicho, que tu hija vaya a la consulta. Sí, el enfriamiento de mi marido es eso, que yo, como estoy tan estresada, tan preocupada por mi hija, es verdad que me hago la loca con él. Yo lo sé, te estoy diciendo, lo que pasa es que estas cosas yo no me las dice por televisión porque a veces tú no sabes si a la persona le va a gustar o no le va a gustar, y entonces... Bueno. Ajá, y entonces bueno, pero... Y la chica esta que usted dice gordita, que es como una vecina, Esta chica... Ella ha venido a mi casa. Claro, que ha ido a tu casa, y está ahí por ahí, da pica, 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 ya hablando, y esta gente, esta mujer, y esta mujer lo que te trae es mala vibra y a tu casa, entonces tu casa está muy cargada, ¿vale? Y tu casa además de que está cargada, la situación con tu hija también te tiene afectada por esa situación de esa mala vibra y el mal de ojo, y tu hija tiene un daño encima. Y ella tiene daño, ¿no? Ajá, entonces mira, pídeme una cita, 638-114-636, te vienes con tu hija, por favor, necesito ver a tu hija, tu casa yo te la limpio, pero necesito ver a tu hija, lo de tu hija me resulta más delicado y me importa más que esta relación de pareja y tu casa, te lo digo así de claro, ¿vale? Vale. Cielito, te dejo que tenga otra llamada. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hola, buenas noches. Ah, vale, perfecto. Bueno, nada, era para despedirme porque ya no le podemos dar entrada a la siguiente llamada porque no tenemos tiempo. Pues chicos, ya saben, mañana entran antes y así aprovechan el tiempo. Bueno chicos, buenas noches, no me queda más que despedirme. Desearles una excelente noche. Comentarles que Alma está aquí, Arcano Mayor está aquí. Tú tienes el problema y yo tengo tu solución. Así que bueno, bendiciones y buenas noches hasta mañana. Que descansen.